¿Qué tal amigos? Tengo este fondo en el que he estado trabajando. Voy a explicar cómo aplicar elementos en detalle, en perspectiva, para que se vean correctamente y poder darle un poco más de vida a las ilustraciones. Por ejemplo, que aplique con esta técnica las hojas, los pizarrones, las flechas de las cajas, para que se vean correctamente. La perspectiva la tengo a un punto de fuga, esta la tracé yo y lo voy a explicar en el siguiente tutorial para que te suscribas y puedas ver cómo creé toda esta perspectiva. Por lo pronto, voy a colocar esta rejilla aquí en la pared y para ello voy a, bueno, primero seleccionarla y voy a presionar CTRL-T, que es para transformar. Y bueno, primero paso listo. Ahora voy a distorsionarla y voy a tratar de guiarme de que quede acomodada siguiendo estas líneas. Estas líneas es bien importante, todas estas líneas que están proyectadas de la perspectiva convergen en este punto, que es el punto de fuga, así se le llama, y puede haber perspectivas a uno, dos o tres puntos de fuga. Esta es la más básica, es a un solo punto. Y para ello voy a distorsionarla presionando CTRL y voy a comenzar a mover las anclas de las esquinas para acomodarlas y que cuadren con estas líneas. Ahora, el problema que tengo aquí es que si yo me muevo para los lados, se distorsiona. Para corregir esto, sin soltar CTRL, puedo presionar SHIFT y ahora sí ya ocurre una opción como de SNAP que evita que pueda yo moverme tanto para los lados. Ahí está. Entonces me puedo mover verticalmente, no pierdo la verticalidad. La voy a acomodar ahí, siguiendo la línea, suelto. Ahora CTRL, con esta de acá, con SHIFT. Miren, y la voy a acomodar aquí. CTRL, con SHIFT y la voy a acomodar acá. Ahora, aquí puedo, con ALT, por ejemplo, puedo cambiar para ambos lados y la voy a dejar ahí. Ahora, el detalle de aquí, de la perspectiva, es que si yo muevo esta para acá, por ejemplo, la desfaso un poco verticalmente, todas mis líneas se van a desfasar. Es el gran problema que hay la mayoría de las veces. Por ello, es bien importante que definamos dónde queremos colocar los elementos para no tener que retrabajar tantas veces. Ya que está correctamente aplicado, pues bueno, puedo meterle algunos colores. Por ejemplo, aquí puedo bloquear la capa en esta opción de aquí, donde está el cuadrito con esta cuadrícula, lo activo, elijo el color que yo quiera, a lo mejor un color plata o gris. Y con la herramienta de brocha, con la tecla B, puedo pintar encima. Como bloqueé los pixeles acá arriba, no se van a salir del trazo que yo haga. Creo que está muy fuerte. Nuevamente voy a cambiar. Solo quiero un tono ligeramente diferente. Y ahí está. Ahora, ¿qué puedo hacer en una capa abajo? Voy a crear una capa nueva. Y disculpen por todo el desorden de capas que tengo, pero bueno, lo hice porque tenía muy poco tiempo para avanzar, ya que esto fue una comisión que me solicitaron. Ahora aquí voy a comenzar a pintar esto de acá que quiero que se vea como negro. Y pues bueno, esto ya sigue metiendo un poquito más de detalle. Puedo ajustar el color. A ver, tengo aquí mi capa seleccionada. Control L para los levels o niveles. Y puedo manipular aquí un poco. Ándale. Creo que se ve mejor. Puedo meter más detalles de luz y sombra. Lo haré más adelante, pero ahorita el enfoque de este video es la perspectiva. Ahora, este elemento de aquí voy a duplicarlo porque quiero dos para poder aplicarlos en ambos lados. Ahorita para el ejemplo voy a dejar nada más uno. Presiono Alt y arrastro y hago una copia. Suelto. Ya tengo mi copia. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Control T para transformar. Y me voy a poner cerca de las esquinas donde aparece la flecha como con la curva. Ahí. Y la voy a girar más o menos. Bueno, la voy a girar a 90 grados por cuestiones prácticas. Ahí está. 90 grados porque quiero, bien importante, que esto esté horizontal. El detalle de la perspectiva a un punto de fuga es que las líneas verticales, todo lo que esté, los muros, el tubo, todo eso no va a tener distorsión. Son 100% verticales y todo lo demás, las mesas, las cajas, todo esto es 100% horizontal. la única distorsión ocurre en el eje Z o en la profundidad. Pueden ver cómo todas las líneas se van acercando hasta converger en este punto. Es la única distorsión que hay y es la que yo debo de querer emular. Para esto la voy a colocar aquí. Ya tengo vertical y horizontal. Nada más voy a distorsionar a lo largo. Para esto, bueno, está un poco largo esta. Voy a hacerla más cortita porque me estorba. Y teniendo la selección control J para hacer una copia de la selección. Ahí está. Bien, me quedé donde estábamos horizontal y vertical. Lo voy a acomodar aquí más o menos. Y con control T nuevamente, voy a distorsionar siguiendo las líneas. Para esto voy a presionar la tecla de control aquí en la de en medio y la voy a jalar hacia acá. ¿Qué tanto lo voy a estirar? Pues bueno, aquí me estoy guiando a ojo. Realmente no quiero complicar las cosas. Pero más o menos donde vea que no hay tanta distorsión. Por ejemplo, creo que ahí. Me voy a mover aquí en la esquina. Y con control yo puedo jalar las de los lados también. Y con shift para que no haya tanta distorsión. Ahí está. Me gusta este ancho. Nuevamente control en el centro. Ajusto. Y ahora control en la esquina para comenzar a distorsionar. Y aquí es donde está el truco. Más o menos yo trato de seguir estas líneas que están proyectadas. Y trato de visualizar como si aquí viniera otra línea. Y que fuera a seguir el mismo patrón de las que ya están colocadas. Y que fueran a converger en este punto. ¿Sí? Aquí lo estoy haciendo meramente a ojo. Podría colocar otras líneas. Hacer todo el proceso. Pero ya con la práctica. Pues bueno. Creo que se va haciendo cada vez más fácil. Ahora aquí tuve un problema. Necesito que esto esté horizontal. No les comenté. Nada más lo chequeé abajo. Ahí. Todas las horizontales y verticales. Para que se vea correctamente. Lo voy a hacer más para acá. Hay mucha distorsión. Y creo que ahí se ve bien. Perfecto. Se ve muy gris. Me gustaría que se viera negro. Vamos a ver si puedo. Voy a seleccionar todas. Y las voy a hacer más oscuras. Las líneas grises. Bien. Perfecto. Por último. Ya lo único que voy a hacer. Es ocultar las partes que se deben ver abajo de los cables. Para eso en esta capa del elemento. Voy a crear una máscara. A ver. Selecciono. Aquí está. Y voy a crear una máscara. Y voy a pintar con negro en la máscara. Para borrar. Todo lo que no quiera. Por ejemplo. Vamos a bajar la opacidad. Aquí. Y esto lo estoy haciendo con mouse. No estoy trabajando con tableta ahorita. Creo que esto no amerita una tableta gráfica. Al menos este proceso. Ok. Y la ventaja pues de trabajar con la máscara. Es que si me equivoco. Puedo regresar al color blanco. Y puedo volver a pintar lo que ya borré. Pero esto lo voy a ver más adelante en otro video. Para entrar más en detalle. Voy a regresar a la opacidad. Y bien. Ya tengo una de las líneas correctamente aplicadas. Lo único que podría hacer también para mejorar. Son los colores. O acomodarlo aquí en la escena. Bajo las capas de luz y sombra. Para que se implemente mejor. Pero bueno. Eso también sería parte de otro tutorial. Vamos a ver. Donde tengo todas mis capas. Yo creo que tengo más de 100 capas aquí. Ahí está. Bueno. Aquí ya se aplicaría en las sombras. Porque como lo tengo yo todo trabajado. Y por lo pronto. Creo que sería todo en este tutorial. Ya trabajaría yo la demás. Mismo proceso. Y no importa dónde lo coloque. Si va a ser aquí arriba. En medio. Abajo. Siempre voy a seguir las líneas. La profundidad es la que se distorsiona. Verticales y horizontales. Se mantienen igual. A un punto de fuga. Por lo pronto yo me despido. Yo soy Grecos. Y quédense para el siguiente video. Que les voy a enseñar cómo crear. La perspectiva a un punto de fuga. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.